Ni en las iglesias ni en los cuarteles. Juan Guaidó busca en las calles ganarse el apoyo del ejército venezolano. El jefe del Parlamento y autoproclamado presidente de Venezuela ha convocado dos manifestaciones, una el miércoles y otra el sábado, para exigir a los militares que se pongan del lado del pueblo. Guaidó, que acusa a Nicolás Maduro de ser un usurpador, justifica a través de un vídeo colgado en Twitter por qué la presión no es diaria. ¿Por qué no todos los días? Estamos en un proceso en Venezuela donde también tenemos que luchar por comer, también tenemos que luchar por nosotros sobrevivir en el día a día. También a través de Twitter ha pedido a la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, que viaje urgentemente a Venezuela. Mientras tanto, diputados, políticos y activistas civiles tratan de ganarse la simpatía del bajo escalafón del ejército, llevando a los cuarteles copias de la ley de amnistía que les garantiza inmunidad si desobedecen a Maduro. En algunos puestos los soldados quemaron las copias. También Maduro corteja al ejército, cuyos mandos han hecho prueba de fidelidad al régimen chavista en numerosas ocasiones. Nadie respeta a los débiles, a los cobardes, a los traidores. Nadie. En este mundo se respeta a los valientes, a los corajudos. Se respeta el poder. Y tenemos que hacer respetar el poder de la nación venezolana con el poder militar. Austria e Israel son los dos últimos países que han reconocido a la Unión Europea como un plazo de ocho días a Maduro para que convocase elecciones, algo a lo que el mandatario se niega.